¿Qué cree que le hace falta a la unidad o comunicación? No, tenemos todo, tenemos excelentes líderes, tenemos un pueblo que nos respalda, coherencia en las cosas, que el gobierno haya intentado o quiera penetrar con esos juegos sucios, querer intrigar dentro de la mesa la unidad no ha podido. Tal la muestra es como hoy el representante del Papa en Venezuela señaló con su comunicado que está suspendida la reunión pautada para el domingo 30 en Nueva Esparta. Nosotros lo que tenemos es un escenario democrático, cuando los demócratas están juntos tiene que haber debate y eso es sano porque esas son las fuerzas de la democracia. En el otro lado no ocurre eso porque son las fuerzas stalinistas y con doctrinas trasnochadas que impiden la libertad del ser humano, por eso los adversamos, porque ellos no se adversan porque la gente no es fea ni bonita, sino simplemente por las ideas. Entonces, evidentemente, una mesa de unidad democrática donde hay debate, donde hay desencuentro es porque es democrática. Lo importante es que siempre vamos juntos a pesar de las diferencias. No hay unidad todavía, pero están haciendo un trabajo excelente, de verdad. Uno a veces lo critica y cree que quisieran hacer más, pero qué más pueden hacer contra un gobierno que no es demócrata, que es una dictadura. De verdad que ellos están haciendo un esfuerzo bastante grande para mantener la unidad. Y yo creo que vamos a seguir en la calle, eso es lo importante, unidad y calle. Creo que más comunicación porque la unidad existe. Comunicación. Porque bueno, el país está desperolado. Todo está... Más miseria cada día, más hambre. En el país está desperolado. Pero en el país está desperolado. Y yo estoy que pues les hambre a las foundations aún��рая de todas estasbrand 1973s. A todos los países están desperolado.